Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la española, la española más mexicana, Rocio Durcal, con este clásico de, para autoridad de Juan Gabriel, Déjame Vivir, Don Mario. Exactamente, es la canción del chofer de la señora Daisy, ¿eh? Ay, ¿por qué? Sí, ¿verdad? Chapaneco, estamos hablando en clave, ¿verdad, Chapaneco? No, 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 aquí no, nada de chistes locales, por favor, o lo comparten con el público o nada. Sí, esa, Mario, es la de la gata bajo la lluvia, la de tan, tananam, 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 tananam. Oigan, el público también quería saber, ¿eh? Qué bárbaros, van a ver. Pues esa es una de las canciones más exitosas que grabaron juntos, Rocio Durcal y Juan Gabriel, cuando se querían y se amaban, sobre todo, más, este... Y generaban, generaban millones de dólares, Don Mario, además. Muchísimo, muchísimo, sí, ¿no? Tuvo muy buena visión y ya ves, y después de un día para otro, Juan Gabriel se olvidó de vos hijos, ya como que no existía ni nada. El otro estaba viendo un programa que se llama Lazos de Sangre, que entrevistaron a los hijos de Rocio Durcal, este, y decían eso, de que de un día para otro cambió, y él se fue enseguida con la pantoja y no quiso hablar nada más de Rocio Durcal. Pero pues todo el mundo ya sabe que fue por Junior, por el amor por Junior. Oye, Jolito, de hecho, esta canción venía en el álbum de Amor Eterno, si mal no recuerdo. Sí, así es, es correcto, en 1984. ¿Qué? Oye, fíjate, Jolito, Mario, que yo ayer tenía una duda con lo de, este, con la muerte de Mónica, Mónica Miguel. Miguel, sí. Es que algunos medios dicen que fallece de 81 años, otros que de 84, la realidad es que fue de 84 y llegué a Nayarita. Entonces, yo, o sea, la admiré mucho, la llegué a entrevistar sobre su trabajo. Jamás tuve la oportunidad de hacer una semblanza para saber más allá, para saber de su vida personal. Y entonces me quedé con la duda. Estuve haciendo llamadas y llamadas y pues muchos me dijeron, hablo de gente a primer nivel de teatro que estuvo cerca de ella. Y yo dije, no, es que yo no supe que haya estado casada, pero hoy me entero muy temprano que fue esposa de Noe Murayama. Y a veces sí, que nunca tuvo hijos, pero que fue esposa de Noe Murayama. Y yo me quedé así. Dije, a ver, ¿cómo? Mónica Miguel fue esposa de Noe Murayama. Y ciertamente, luego me confundí, porque se supone que Noe Murayama tuvo una mujer, porque en eso me quedé, que fue novia de Chabela Vargas. Entonces ya no entendía ahí cómo... Noelia, Noel, Noelia, Noel. Es que fueron dos épocas distintas. Esta etapa, esa etapa fue con Noe Murayama, fue una etapa que estaban muy jóvenes ambos. Incluso fueron a Italia, ella ya fue a mí, incluso se dicen que de Fellini, que hay películas donde aparece el rostro de ella, que era muy interesante. De Noelia, a ver, de Noelia... Noelia, Noel fue después, era una cantante brasileña bellísima, bellísima mujer. Fue su segunda esposa de Murayama y después fue pareja de Chabela Vargas. Ah, entonces no Mónica, no Mónica Miguel, Mario. No, 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 no. Mónica Miguel fue esposa de Noe Murayama. Ya te pasa el tiempo y todo eso, Mónica viene a México, regresa ella muy exitosa a hacer una presentación en el Teatro Insurgentes, con una obra maravillosa italiana musical que se llamó Aleluya, Brava Gente, con Julio Alemán. Los dos eran los que compartían el crédito principal. Yo la vi, esa obra, me encantó, me fascinó, muy alegre, muy padre. Y ya, te digo, ya parece entonces, ya había terminado con Murayama y Murayama se hizo esposo de Noelia Noel. Y ya después, así fue. Que quede claro para el público, que Noel Murayama primero estuvo casado con Mónica Miguel y después con Noelia Noel. Exactamente. Y la que fue novia de Chabela Vargas fue Noelia Noel. Exactamente, es decir, que era una mujer bellísima, bellísima. Y no era del tipo de Mónica Miguel. No, era otra cosa, Mónica Miguel era muy mexicana, con unos pómulos, en fin, muy, muy, este, y todavía se le acentuaron más ya de mayor, pero cuando era joven era, 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 en verdad muy atractiva, era una mujer muy atractiva. Para mi gusto es la actriz más grande que ha dado Nayarit de todos los tiempos. No ha habido otra actriz, no, Medea es la que hubiera querido, la que quiso, fíjate, ya después de muerto, ¿para qué lo anda diciendo Miguel Sabido, no? ¿Qué pudo haber sido la Medea? Pues lo hubiera dicho si eran amigos y comían tacos juntos, plautas, no sé qué cosa. Pero ya después de muerto, ¿cómo vienes a decir eso, no? De que, ay, ese día hubiera sido la, la Medea ideal, pues sí, porque eso era una estupenda actriz. Que Pasolini, cuando iba a filmar Medea, quería a Mónica Miguel y a la mera hora, pues, que quedó con el papel María Cala. No, yo nunca, no, yo nunca supa de eso, no, no, nunca, nunca, no, eso no. Que él, 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 no, él dice, él dice que ella en Medea en teatro, que hubiera sido una gran Medea en teatro. En teatro, como así como fue Ophelia Quimé. No, 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 pero, pero, don Miguel Sabido, justamente en esta entrevista que le da a la Universal, cuenta eso, ¿no? Que, que, eh, probablemente, Medea iba, iba a hacer la, la, perdón, que la señora Mónica Miguel iba a hacer Medea en cine, pero finalmente se la quedó María Calas en el 69. Ni más ni menos, sí. ¿Por qué entonces Miguel Sabido no le dio a, alguna Medea en teatro? Que es lo que yo pensé, es lo que yo digo. O la, esta obra tan genial que tiene el monólogo de la, 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 la soldadera. La soldadera, se lo hubiera dado. Ahora, ¿quién sería la Mónica Miguel, Mario? Tú como experto. Híjole. ¿Sería Toñita la academia? No, no tiene nada que ver, es que no tiene, tú siempre sacas a Toñita, no sé por qué, pero no tiene nada que ver. Todavía si me dijeras Dialix Aparicio tendría más que ver, aunque son dos tipos distintos de, 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 de bellezas, este, autóctonas. Pero no tiene nada que ver con Toñita, Toñita nada, nada que ver con, con este, con Mónica Miguel. No, definitivamente son dos estilos, eh, completamente diferentes, ¿no? Nada que ver. Sí, sí. Pero, por cierto, nada. Además, además, este, además, además, además Mónica Miguel cantaba, bailaba, era una actriz muy, muy calenta. Sí, recitaba, escribía. Toñita canta, recita. Sí, pero no baila, no baila tan profesionalmente como lo hacía Mónica Miguel. Oigan, pero nada más para rematar este tema, finalmente, anoche, a las siete y media de la noche, pues los restos de Mónica Miguel fueron cremados, ¿verdad? Y, bueno, eh, veremos a ver si, si después de que pasa esta emergencia, un homenaje. Una de las ofrendas más imponentes fue la que le mandó Tina Galindo, este, ofrenda floral, bueno, hubo muchas ofrendas florales, pero una de las que más llamó la atención fue la que envió Tina Galindo. Así es, sí, que era una de sus, de sus grandes amigas, puso en Twitter que, que estaba muy triste, pues, por la partida de, de esta gran directora, ¿no? Pero, en fin, pues el show debe continuar, don Mario de la Reguera. Así es. Y hay una cosa que está haciendo ahí, eh, Mauricio Martínez, ¿verdad? Allá en, en Nueva York, eh, pero, pues, está causando un poco de revuelo en las redes sociales. Pues, sí, como que insiste, oye, ahí sí que dices, oye, si sabe que, que Ricky Martin es casado, él insiste en estarle coqueteando abiertamente en las redes, ya sabes, como cosas de doble sentido con Ricky Martin, y, y Ricky le ha contestado, y esto y el otro, pero ya la última cosa que le manda decir, ya el otro ya mejor se queda callado, ¿no? Porque, pues, dices, oye, ya es un coqueteo abierto, ¿no? Yo sé que es parte del show, que, todo eso, y, 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 y yo, yo siento, digo, no, no, él va a decir, no dudo de que, este, ¿cómo se llama? Mauricio Martínez, Mario, Joel, lo que pasa que él, 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 él ya, ya, ya lo, lo aceptó, que por él sufre depresión, entonces le viene, se irrita, le viene la tristeza, le viene el sueño, le viene toda la locura, a tal grado que con los adenos, primero empezó a coquetear con Ricky Martin, después empezó de misógeno, llamando a sus propias atiradoras, de tontas, que le dan asco, de estúpidas, de inútiles, a las mujeres, o sea, la misoginia, todo lo que da. Y encima, después se disculpó, lo cual no, no, la comunidad que él no lo ha recibido bien, ya se olvidó que él fue un gran luchador, un vencedor del cáncer de vejiga, después, en 2013, 2014, cuando se reveló, cuando él dijo, soy de él, y me casé hace un año, porque estuvo casado dos veces, dos veces, dos años, perdón, desde el 12 hasta el 14 estuvo casado por un publicista, el público lo apoyó, llegó a ser el príncipe de la comunidad, y ahora sabes cómo los criterios en las redes sociales le están poniendo que ya no es el príncipe, que es la maricona de barrio, perdón que lo diga, porque se puede escuchar muy fuerte en radio, perdón, pero es un título que hoy se ha ganado de maricona de barrio, se lo ha ganado de sus propios seguidores, no de gratis, porque él empezó a ofender a las mujeres, y ahorita, ya se le fue lo irritable, y ya se le mete lo cachondo, la falta de sexo, todo él se lo atribuye al confinamiento, porque está, y dice, ahora volvió casi, casi, ya está haciendo sexo virtual, con Ricky Martin, y Ricky Martin se olvida... Bueno, no exageres, no exageres, chapaneco, tampoco, simplemente agarró a Ricky de su terapia, y ya, pero tampoco sexo virtual, oye, pero espérame, vamos a pausa comercial, chapaneco, vamos a pausa comercial, y regresamos, porque ya se puso sabroso el debate, ¿verdad? Y a ver qué onda, a ver qué pasa, regresamos, esto es el Jueves Retro, de Fórmula Espectacular, continuamos. Nos invadieron los sesentas, equipo. Así es, totalmente, yo creo que nadie puede cantar mejor esta canción, más que yo ni la Boriel, ¿verdad? Cuando estaba con los Rebeldes de Rob, fue uno de sus éxitos, y la verdad que... ¿Este es el primer disco que nos ha comentado, don Mario, o este es uno posterior? Sí, exactamente, ese es el primer disco donde te digo que las doce canciones que grabó, las doce canciones fueron un éxito. Que si él hubiera hecho un disco en cada, hubiera tenido dos éxitos, pero todos se le fueron, de momento, se inundó la radio con pura música de los Rebeldes de Rob, porque escogieron unos covers maravillosos entre ellos, precisamente este, y nadie como Johnny de la Boriel para interpretarlo. Es que la verdad le salía de la... pues él tiene sangre, precisamente, de antillana, ¿no? Así es, sí, y una de las figuras insustituibles, irreemplazables del rock and roll, ¿verdad? Totalmente, con su voz y todo. Esta canción está cumpliendo, me parece que, 60 años, o casi 60 años, y bueno, pues nos sigue poniendo a bailar. Así es. Oigan, pues, les quiero platicar, fíjense que ayer tuve la oportunidad de conversar con Marta Julia, y yo bromeaba, perdón, con ella al principio, porque le decía que de plano se apoderó de la pantalla de las estrellas, porque era la consentida, era la consentida de Murguía, acuérdate, realmente, el licenciado Murguía, porque era por sus paisanas, no por nada, ¿no? Pero siempre como que ella fue, siempre tuvo papeles, ella, no protagónico, pero siempre papeles muy importantes, por eso es que la vemos y la veremos muy seguido. Qué bueno, porque imagínate las regalías que ha de cobrar, ¿no? Claro, porque ahorita están dos superhits de la tarde, que es Destirando Amor y Corona de Lágrimas, ¿verdad? Y mañana la vamos a ver como la protagonista del capítulo de esta historia, me suena, que el episodio está inspirado en esta canción llamada Castillos, de Amanda Miguel, un éxito de Amanda en los años 80, ¿verdad? Y entonces, mi querida Marta Julia interpreta a una mujer llamada Ángeles, ¿no? Que es una mujer, ya saben, pues poco valorada por su esposo y, bueno, con una serie de conflictos ahí en su matrimonio. Es un personaje, pues, que va a ir resolviendo sus diferentes situaciones que se le van presentando y entonces justamente le preguntábamos a Marta Julia si en algún momento a ella le ha ocurrido lo mismo, así que si les parece en cabina, pues podemos escuchar lo que nos dijo. Mi personaje, porque es una mujer que está casada con un hombre que no la valora, que no la respeta. Él es infiel, le miente, le tiene la autoestima hasta el suelo. Eso. En tu caso, ¿te has sentido alguna vez poco valorada, Marta Julia, un mujerón como tú? Ay, qué lindo. Pues yo creo que he vivido de todo. He vivido situaciones en las que me he sentido mal, obviamente, que no te han valorado realmente, no te han dado el valor que tú tienes, pero creo que siempre he estado segura de mí misma. Creo que son valores que te enseñan ya desde tus raíces, desde tu familia, ¿no? Y por lo mismo, pues, todavía no son una relación, ¿no? Cuando alguien no te valora, cuando alguien no te da tu lugar, pues dices, no estoy bien aquí y mejor me voy, ¿no? Sí. Así ha sido mi vida, en cierta manera, y pues hasta ahorita estoy muy bien, muy contenta. Creo que, pues de cierta manera, soy una mujer que se ha superado entre las adversidades y ha salido adelante a pesar de todo. Y eso me viene muy bien. Muy bien, pues ahí está un poquito de lo que nos dijo Marta Julia. ¿Ustedes qué piensan? Dime, dime, Chepa. Su situación actual, ¿cómo está con el padre de su peque? Sí. Porque no le está pensando nada bien. Yo creo que tiene mucho que ver con su personaje, ¿no? Sí, por eso me llamaba mucho la atención. Me parece que ya han podido, con los años, porque recordemos que este pleito que tuvo con Salvador Ibarra, con su última pareja y padre de su hija menor, pues ya lleva varios años, ¿no? Llevó varios años, pero me parece que en este momento, pues las cosas ya están un poquito más tranquilas. Los dos finalmente llegaron, pues no sé si negociar, ¿verdad? Pero sí llegaron a ponerse un poco más en armonía. Y ahora sí que cada quien se quedó con lo que le tocaba quedarse, digamos que con su golpe, ¿verdad? Y bueno, hay un poquito más de tranquilidad en esa relación tan accidentada. Y pensar que Gabriel Soto, como anduvo cacheteando el movimiento por ella, qué bárbaro, ¿ah? Sí, claro. Bueno, es que fue el amor de su vida en un momento dado, así como dicen, su primer amor. Es que de hecho yo siempre he dicho que Marta Julia y Gabriel Soto son el amor el uno del otro, ¿eh? Yo creo que no se han podido superar, perdón. A ver, ¿por qué piensas, Mario, que es el amor de su vida de quién? Marta Julia, Gabriel Soto, Gabriel Soto, porque cuando ella era Marta Julia, él apenas era un chavo de Cairo que andaba ahí y todo eso, se enamoró de ella y bueno, la seguía a donde fuera, incluso ella fue a hacer una tenedora en Perú, ahí estuvo Gabriel siempre acompañándola, en fin, era como su... A ver, Mario, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando ellos empiezan a andar, todavía Gabriel Soto no tenía, no era protagonista. No, nada, no. Pero aún así ya había sido novio de Araceli Arámbula. Se me acordó perfectamente. Y Araceli Arámbula ya había sido protagonista, Gabriel Soto no. Luego anda con Marta Julia y Gabriel Soto sigue en ser protagónico. Y la no estaba a todo lo que daba entre Gabriel Soto y Marta Julia. Y yo me acuerdo de ese tiempo perfectamente. Y el amor a todo que le da... Entonces un día se le hace una entrevista en donde yo trabajaba antes para decirle a Marta Julia qué siente por Gabriel Soto y a Gabriel Soto por Marta Julia. Ambos dos estaban en distintos estados. No sé si Gabriel estaba aquí y Marta Julia andaba por Chihuahua, un ejemplo, ¿no? Y no, que estamos felices, nos amamos y que nos... Esa entrevista fue un sábado. Y el lunes sale en la revista de portada, donde Marta Julia viene abrazándose y besándose en el yate, no recuerdo si era en la yate, una moto acuática con Caguachi. Entonces ahí, ahí te queda a ti la pregunta, o para que saques tu conclusión, Joelito y Mario de la Reguera, si realmente era el amor de su vida de Marta Julia. Porque ahí se terminó... Yo más que nada, yo no dije... Yo dije de Gabriel Soto, yo no dije de Marta Julia. Gabriel Soto estaba perdidamente enamorado de ella. Sí, por eso digo yo, saquen sus conclusiones. A ver, Joelito. No, yo creo... Yo sí creo que en su momento los dos se quisieron, se adoraron. Y también creo que, pues, es de esos amores que nunca van a poder borrar, ¿eh? O sea, claro, cada amor es diferente y cada etapa del ser humano, pues, es diferente. Pero sí creo que cada uno marcó la historia del otro, ¿saben? En fin, yo la verdad es que pensé que ahí se iba a quedar, ¿eh? La de Caguachi Marta Julia, ¿tú crees que no marcó a Marta Julia? No, no creo que haya trascendido tanto, ¿eh? No. ¿No? No. El amor de Caguachi fue la otra, la chica, la duranguense, muy guapa. No, Marlén Favela. Marlén Favela, es la chica de Durango. Ella fue el amor de la vida de Caguachi, fue Marlén Favela. Y en su momento, quien también sufrió muchísimo por Caguachi, acuérdense, fue también Ana Bárbara. También, exactamente. Claro, claro. Oigan, pues... Y Ana Bárbara también en su momento sufrió también por Pablo Montero, porque eso pues también ya se les ha borrado. Como también lo dica, según cuentan. Y Ludvica, no, 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 según cuentan. Hubo una relación, porque fueron hasta España juntos. No, claro, no, pero me parece que cuentan, cuentan que sufría bastante. Ludvica, cuando terminan... No, y cuentan que ella también, Chapánico. Pero, pues, Ludvica le apostó más a su matrimonio y regresó con Plutarco Asia en ese tiempo. Sí. Acuérdate que Ludvica todavía estaba casada con Plutarco. Fue un amor de esos grandes. Por ahí sí siento que sí fue un amor muy intenso, porque no lo podían superar ahora sí que Pablo y Ludvica, ¿no? A sabiendas que estaba comprometida. Ludvica fue algo muy... Ay, el amor, el amor. Por eso no se enamoren. Bueno, miren, para distraerlos del amor precisamente, Chapánico y Don Mario, pues platiqué también con Malta Julia respecto al ejercicio, porque ahora cada mañana está subiendo un video, pues, de rutinas y de entrenamientos, y, pues, poquito a poco está ella haciendo su propio nicho, ¿verdad? Porque además está compartiendo con su hijo, con el hijo que tuvo, con Eduardo... Recuérdame el apellido, por favor, Chapánico. Rodríguez. Eduardo Rodríguez, exactamente, exactamente, que ya tiene, me parece que tiene algo así como 18 años o 19, no sé, y, bueno, pues, ella nos cuenta al respecto. Sí, y es algo que nos hace tanto bien a nosotros como familia y como personas, pues, qué mejor, ¿no? Ella es un compromiso para nosotros y lo estamos disfrutando mucho porque realmente te cambia la vida, te cambia la perspectiva de las cosas, te cambia, por ejemplo, estos días de ansiedad y de estrés, pues, no lo estoy viviendo realmente, estoy tranquila, digo, con las cosas del día con día, ¿no? De la vida, de que no estamos trabajando, dices, ay, qué dura esta situación, pero ves el lado positivo. De las cosas, haciendo ejercicio, liberando endorfinas, este, alimentándonos bien, ahorita más que nunca tenemos que estar fuertes en salud, ¿no? Subir nuestras defensas, cuidarnos, saludar, ser unas personas saludables, por algo está pasando todo esto. Entonces, pues, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Para hacer lo mejor por nuestro cuerpo y por nosotros mismos, que es querernos a nosotros mismos, ¿no? Y, pues, dejarles eso a la gente y realmente lo estamos logrando. Ahí está, yo no sé si de pronto Marta Julia podría hacerle la competencia a Bárbara de Regil, que también sabemos que, pues, hizo un mercado fuerte, ¿no? Con este tipo de rutinas. Yo creo que sería más creíble lo de Marta Julia, mil veces, porque ya Bárbara de Regil rayó como un poco en la locura, ¿no? Sí, sí. Con la burla, porque luego ya ves que ahora es chamana, ahora ya cura con las manos, y al rato va a caminar al revés, va a pensar al revés. Es que es muy versátil, chapánico. Es muy versátil, pero bueno, hablando de versatilidad, tenemos que irnos a un corte comercial y regresamos a Jueves Rietro de Fórmula Espectacular. Ah, caray, y esta canción sí la desconocí totalmente. Sí, es un éxito de un dueto español muy famoso que hubo, y ahorita se me fue a mí también el nombre, me acordé del apellido de Rodríguez, no sé por qué, pero vaya, qué chistoso, ¿no? Sí, adelante, adelante, María, perdón. Sí, pero te digo, esta canción, estos españoles hicieron varios éxitos, entre ellos este, que fue muy sonado en la radio también. Muy bien, pues me dicen, me dicen justamente el ingeniero Javier, que se trata de trigo limpio, y la canción se llama Arena. Ah, es trigo limpio. Claro. Muy bien, muy bien. Adelante, chapánico. No, pues estábamos ya terminando todos los capítulos, ya terminamos todos los capítulos de, ¿cómo se dice? Te pido, por favor, hacer un paréntesis, porque tenemos en la línea a un artista que, pues además de que todos lo admiramos mucho, lo queremos, bueno, pues lleva muchos años de carrera, ¿verdad? Y actualmente lo podemos ver en vecinos, como uno de los personajes consentidos, me parece, y me refiero al señor Manuel Flaco Ibáñez, a quien tenemos en la línea. Bienvenido, buenas tardes, don Manuel, les saluda, don Mario de la Reguera, Miguel Ángel Melonado, y su servidor Juelo Farrilli, a nombre de Flor Rubio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Nada más quítale el don y el Flaco Ibáñez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy contento, muy contento. Muchas gracias, bienvenido a este espacio, señor, y pues bueno, están triunfando, señor, los vecinos, los vecinos están triunfando todo el tiempo, ¿verdad? Los domingos los vemos ahí, siempre con muy buena audiencia. ¿Cómo se está sintiendo usted en esta temporada que me parece es la novena? No, pues maravilloso, ya cumplimos 15 años de estar haciendo este programa, y bueno, me atrevo a decir que ya es un ícono de la televisión, y pues con mucho éxito, mucha aprobación de las personas, y nosotros felices, ya sabes, ¿no? Porque, digo, suena como muy trillado, pero ya somos una familia, todos, Elías Solorio ha llevado, el productor ha llevado muy bien este barco, y todos nos llevamos de maravilla, nos tenemos amor, que eso es muy importante, y pues todo el equipo de vecinos se pone a trabajar duro, y bueno, el resultado se nota en los números, ¿no? Sí, por supuesto, cada domingo les vemos arriba de los 2 millones, 2 millones 100, 2 millones 500, 600 mil espectadores, y es bien importante. Señor, el Jorge, ¿se ha cambiado a lo largo de los años? ¿Usted piensa que ha tenido cambios o ha mantenido, pues básicamente su esencia en estos 15 años? No, pues, sí ha cambiado, pero en la edad, pero definitivamente yo creo que todos, nada más el Jorge, todos mis compañeros, nunca han dejado la esencia de los personajes, ¿no? Siempre, siempre, siempre se han llevado muy rigurosos, y este, y como nos gusta a todos nuestros personajes, pues no los hemos perdido, porque hemos dejado alguna temporada de hacer, y cuando regresamos, pues es como si fuera ayer, los hacemos igual, ¿no? Todos, 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 entonces eso, eso es maravilloso, ¿no? Claro, esta vez las circunstancias de las grabaciones son diferentes, porque, bueno, pues, estamos grabando, están grabando, perdón, en tiempos extraordinarios, ¿no? Y hay que extremar los cuidados de higiene y la sana distancia y todo esto. ¿Han complicado las grabaciones? Fíjate que no, digo, es un poco engorroso el estar ensayando con el cubrebocas y con careta, porque sí nos tienen muy, muy, muy checados, nos hicieron la prueba del COVID, este, te toman la temperatura antes de entrar al foro, este, te, 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 tienes que estar lavando constantemente las manos, entras y te dan gel, esto, y todos ensayamos con el cubrebocas, la careta, y a la hora y con la sana distancia, ¿no? Eso es un acierto del director de cámaras, este, de Miguel Ángel, de que ha hecho que no nos, no, no, no estemos juntos, sino que tengamos la sana distancia. Al primer día, pues sí fue un poco engorroso el estar ensayando con lo que te acabo de explicar, pero ya después ya nos acostumbramos y ya sabíamos todos, teníamos nuestros lockers que pusieron muy amablemente en el foro, donde ponías tu mascarilla, tu cubrebocas, tu gel, todo lo que quisieras, terminando de grabar, inmediatamente te pedían que te pusieras la, la, este, lo necesario, ¿no? El cubrebocas, la, la mascarilla, etcétera. Claro. Entonces, pero seguimos igual de relajientos y estamos, lo hacemos siempre, siempre he dicho que lo hacemos como si fuera el recreo de la escuela, ¿no? Claro, que además el relajo no se le da al Jorgeis, Manuel. ¿Perdón? El relajo no se le da al Jorgeis, nada, ¿verdad? No, para nada, yo soy el más serio y el más bien portazo, no, hombre, cuando nos juntamos España, yo, y este, Tarío, y esto, y Pablo, Pablo Valentín. Sí. Ya sabes, nos traen, no, 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 nos dejan echar cotorreo, este, pero ya a la hora, la hora de, 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 estar, de empezar a grabar ya todo, todo se hace como debe de ser, con disciplina, con amor, con entusiasmo, con todo eso. Claro, señor, ya terminado. Manuel, soy mi ángel Maldonado. Adelante, Chapaneco, adelante. Soy el Chapaneco, mi querido Manuel. Me gustaría saber también cómo está tu familia, cómo está tu esposa Jackie, tus hijas, tus nietos, cómo están todos, sobre todo obviamente con la pandemia. Bendito sea el Señor que estamos perfectamente bien. Hemos sufrido de amigos que se nos han ido con esto de la pandemia, pero nosotros tenemos mucho cuidado. Yo tenía tres meses encerrado hasta que fui a hacer vecinos. Mañana empiezo a hacer un programa de 40 y 20, pero todo con muchísimo cuidado, ¿no? Y muchísimas gracias por preguntar y espero que tú también y tu familia estén de maravilla. Oye, Manuel, alamario de la Reguera, pues yo también felicitarte porque eres de los primerísimos actores que tenemos, que nunca deja de trabajar. Siempre es un placer verte en tantas obras, en tantas comedias. Bueno, incluso en las películas porque hiciste tantísimo cine y la verdad que es un deleite que estés trabajando, que siempre estés presentándonos verdaderamente personajes inolvidables. Y como ahorita en vecinos, si estuvieses ahí en el programa con Carmelita Salinas, ahí en el Nosotros los Guapos. En fin, en tantas telenovelas. Bueno, en verdad, no cabe duda que los productores te llaman por ser lo que eres, un primerísimo actor. Ay, don Mario, primero los saludo con todo mi cariño, ustedes saben cuánto lo quiero. Y pues sí, sí, bendito Dios, en 52 años que acabo de cumplir en esta carrera, nunca he dejado de trabajar, he tenido la fortuna, la suerte. Dios me ha ayudado mucho. Y aquí seguimos dando lata y con el mismo entusiasmo de siempre. Porque esto ya se convierte, este trabajo ya se convierte en una adicción, ¿no? Claro. No puedo dejarlo, ¿no? Así es. Pues además no sé hacer nada, ¿no? Entonces tengo que seguir en esto con mucho cariño. Como López Tarso, ya ve, ¿no? Que ahí sigue al pie del cañón y ya él está extrañando volver a escena y volver a esto. O sea, ya es la madera que traen ustedes de buenos actores. Sí, pues gracias. Sí, no, no. Comparado con el señor López Tarso, bueno, ni a los talones, pero hacemos la lucha de estar vigentes, de estar trabajando. Muy bien. Manuel, ante el éxito de esta temporada, ¿han hablado de la posibilidad de una décima temporada? Mira, don Elías Solorio es muy callao en eso. Sí, se oye ahí que en diciembre empezaríamos a grabar otra vez, ¿no? Muy bien. Pero no es nada seguro, ya son chismes de pasillo, ¿no? El radio pasillo, claro. Muy bien, señor. Pero yo creo que sí se hará porque, bueno, pues es un programa exitoso, ¿no? Así es. Y por ahí recuerdo que también hay una obra de teatro pendiente que alguna vez Díaz me comentaba. Pero bueno, Manuel, nos despedimos ya, pero por favor, antes de irnos a corte, invita al público a ver vecinos. Pues nada, este domingo a las 7.30 por las estrellas nos empezamos con vecinos. Y va a haber bloopers, este, 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 un capítulo de bloopers que está muy, muy simpático. Los esperamos que se funde toda la familia. Muchísimas gracias por esta entrevista, que Dios los bendiga y me despide muy contento. Muchas gracias, don Manuel. Le aplaudimos de pie, por supuesto. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes viendo vecinos. Nosotros vamos a corte. Esto es el jueves retro de Fórmula Espectacular. Y regresamos a nuestro último bloque. Buenas tardes, Manuel. Y tengo que confesarle, querido público, que con esta canción me siento realizado. Yo no sé por qué. Don Mario es Angélica María. ¿Cómo se llama? Sí, fue tema, tema de una telenovela. Y este, y bueno, es cierto que Angélica María es la única que se puede dar el lujo de haber hecho un disco con puros temas de telenovela que ella cantaba. Uno de ellos, sorpresamente este, que estamos escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Aunque me parece que esta no es la versión original. No estoy seguro si esta es la versión original o no. Pero bueno, estamos hablando de la primera mitad de los años ochentas, me parece. Más o menos esta, sí. Sí, exactamente, de la época, sí, de, creo que esta fue Yara, ¿eh? Fue de la, de, digamos, este, de la época de Yara. Ok. Yara es finales de los setenta. O sea, finales de los setenta, sí. Pues, ¿cómo no? Si Chapanego le ayudó, le dijo cómo tenía que cruzar la calle Yara, ¿verdad, Chapanego? Claro. Así es su... Oye, Mario, te voy a hacer justamente una pregunta. O sea, hace unos días, no recuerdo si fue en La Jornada o en alguna sección cultural de algún diario, donde publicó el hijo de José Agustín, del escritor, que sus papás estaban cumpliendo sesenta años juntos. Así es. Y en esos sesenta años juntos hubo una interrupción. Y en una te da a entender de que se termina el matrimonio, porque primero se casaron, luego se separaron. José Agustín y su esposa, que también es fotógrafa. José Agustín, el escritor que, para que la gente lo recuerde, lo ubique, es este escritor que publicó en el sexenio, sobre todo en el de Salinas de Gortari, los libros del sexenio de Salinas de Gortari, La vida en México, de tatatá, por sexenios, ¿no? Como que vino a terminar el trabajo que dejó inconcluso Salvador Novo cuando se murió. ¿Cómo era la vida en México cada sexenio? Eso hizo José Agustín en el salinato. Y bueno, todo el mundo sabemos, y sobre todo tú, Mario, que fue novio de Angélica María. Claro que sí, fueron novios y aparte le dedicó un libro que se llama De Persil. Su novela De Persil se la dedicó a Angélica María. Y fueron novios. Él era muy jovencito, estaba muy joven cuando fueron novios. Y aparte de eso, incluso él escribió canciones, Angélica, varias canciones. Y también hizo el tema musical de Cinco de Chocolate y Uno de Fresa. En fin, se involucró también, hizo una película, ya sé quién es esa, observando, que me decía Angélica Ortiz lo bueno que ella como buena productora que era y todo eso, que fue enumerando lo que grababa, dice, no hubiera sido un relajo, nunca hubiera encontrado, no se hubiera encontrado los rollos de las películas que él filmaba y filmaba, porque era así como, ya sabes, muy alocado, muy en esa época, ¿no? Y fue una época muy productiva de él en el aspecto, este, te digo, hasta compositó. Hay canciones de Angélica María que la letra dice ahí José Agustín, ¿verdad? ¿Y cuál fue la letra? Pues mira, el amor está en cada habitación, el amor es triste, por ti, por mí, es así es de él, de la letra, este, no mereces no, él hizo la letra, en fin, este, fue una época de un noviazgo muy intenso y muy importante de ambos. ¿Y qué hay de cierto, Mario? Porque tengo que revivir toda otra vez este texto que publicó el hijo de José Agustín por los 60 años de vida de sus papás, de juntos, vaya, ¿no? Sí, sí, sí. Que como que fue por culpa de Angélica María que él... No, pero para nada, porque imagínate, como dices tú, si fue hace, José Agustín, qué edad tendrá, tendrá 75 años, cuando mucho, que tendría 14 años cuando se casó por primera vez, no. No, prendelo, porque lo leíste con Pablo Peralta, porque él lo puso, él puso, él puso la... No, pero él no lo publicó, él no lo publicó, eso está publicado. No, 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 él no lo publicó, él lo puso en su, en su, ¿cómo se llama?, diciendo... Ah, no, 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 pero yo lo leí, yo lo leí. Sí, él lo sacó también de la página de Milenio, creo que fue Milenio donde lo puso. Don Mario, pero de hecho me parece que Angélica María es quien decide terminar la relación, ¿no? Sí, exactamente, claro, sí. Sí, porque te digo, este, sí, ella tenía mucho trabajo y todo eso, y fue, ella tuvo que irse a Argentina a hacer una película, precisamente con Palito Ortega y todo eso, entonces... No, porque él, ah, yo tenía entendido que él la había cortado porque por eso regresa con su mujer. No, 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 para nada, no, 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 para nada. Eso, este, Angélica y la esposa de José Agustín, no son amigas íntimas, pero se conocen y se saludan y todo eso. Y la esposa también, la esposa de José Agustín. Sí. Pues es que con los años logras eso que se llama madurez y bueno, pues... Exactamente, claro, por supuesto, sí. Oigan, quiero preguntar si tenemos a alguien más en la línea, por favor, no sé si todavía este, nuestro invitado especial del último bloque, no sé si está. Hola, creo que no lo tenemos. ¿Quién es, querido Juan? Ahí está tú, mi querido Abajo Martínez. Aquí, la verdad, saludos. Estamos gozando el programa y es espantado de la frivolidad del chapaneco, ¿eh? ¿Cómo ve el amor? Es que para el chapaneco no existe el amor, como diría César Costa. Sí. Es solo una fábula. Yo creo que es de los que dudan del amor de Belinda y de Cristiano Dale, ¿eh? El chapaneco. Ah, no, eso sí sigo dudándolo, mi querido Rafa, y qué bueno que lo abordas nuevamente. Sigo dudando, Rafa, que esta relación exista porque de muy, muy, muy buena fuente me enteré que, bueno, le van a sacar provecho y que se lleven las exclusivas. Qué bueno que se lleven las exclusivas, pero no es de gratis, ¿eh? O sea, ha habido dinerito de por medio. Tampoco ha habido dinerote como en otros años, pero bueno, se vale. Igual en una de esas, pues, luego es chiquitella, porque también entre jugamos, entre broma y broma, pero, o sea, el niño nada que ver, además se ve que está en pañales totalmente frente a Belinda. Eso me queda claro, Rafa. Oye, te recomiendo que creas la entrevista que les hizo Flor ayer, estén en Instagram, de Venga la Alegría. Buenísimo, sí. Sí, sí hay una gran emoción. Yo sí pienso que, que sí están enamorados. Además, Belinda, tú imagínate, después de venir de toda esta serie de tiburones, maleados, con telarañas en la cabeza, el mago de Las Vegas, que no dures, que no lo hizo con ella, desde luego, pero que debe estar acostumbrado a amarrar a las parejas y a no sé cuántas cosas ahí en Las Vegas. Oye, se encuentra un muchacho ingenuo, de familia, muy exitodito. ¿Cómo no va a querer rendir enamorada? Chavito, un meme, un meme. Se encontró un meme de... No sé, yo creo que esta relación siempre nos va a, al menos en esta primera parte, nos va a generar dudas. Yo hace una semana estaba súper escéptico, ustedes saben perfectamente. Hoy en día debo confesar que ya voy teniendo mis dudas cada vez más grandes. De pronto hay detallitos que me siguen saltando. Pero bueno, pues la relación está avanzando, eso sí. Lo mejor, fue lo mejor que le pudo pasar a La Voz México este romance, ¿eh? Sí. Porque todo el mundo volteó a ver La Voz México y estamos pendientes de La Voz México, a ver qué se miran, qué se dicen, qué esto, qué lo... Bueno, aunque Rafa ya la veía desde hace mucho. Sí, bueno, porque... Sí, yo la veo desde el principio. Ahora, querido Mario, Joel y Chapaneco, nosotros en este negocio, nuestro trabajo es observar y hemos aprendido a ver cuando hay honestidad en las relaciones. Claro, sí, sí. Y yo se los digo, yo sí veo mucha emoción y sí veo que están compenetrados y enamorados. Hace rato comentaban del entrecomillado enamoramiento de Luzbica Paleta con Pablo Montero, que fue totalmente falso. A mí una gente muy bien informada, que mandó investigar al restaurante donde se les tomó las fotografías, me dijo, esto estaba armado con meseros, con los valet parkings y con los paparazzis. Y alguien fue cómplice de todos ellos, que no fue Luzbica Paleta, ¿eh? Entonces, yo creo que... Adelante. A mí me tocó, me tocó esa época, justamente, cuando sale ese paparazzi. Ese paparazzi, obviamente, salió de un agente del equipo de Luzbica Paleta. Pablo Montero no lo hubiera aceptado, porque era bastante subido de tono. Porque no lo hubiera aceptado a nivel público. Ni Luzbica tampoco. En eso, también, ahí estaban los dos en su intimidad. Y fueron sorprendidos por alguien del equipo de Luzbica Paleta, quien les dio el... La traicionaron, Chapaneco. La traicionaron. Chapaneco. La traicionaron a Luzbica, no a Pablo. Querido Chapaneco, yo tengo otros datos, ¿eh? Recuerda que Pablo Montero, en aquel momento, estaba deslatado, porque él había comenzado en un restaurante de mucho reventón, junto a Pancho Céspedes, y todavía traía la cadera. Y andaba en la fiesta total, y con su galanura y su estilo romántico, embaucó a Luzbica. Yo tengo otros datos, yo entiendo que fue por ese lado donde hubo todo el acuerdo, ¿eh? No, porque yo en ese tiempo ya estuve muy cercano a Pablo Montero, y te puedo decir que no. O sea, no es así. Ahí traicionaron a Luzbica y a Pablo, porque Pablo tampoco quería que se supiera ese romance, porque era un romance, era muy secreto, muy secreto. Y después, él sufrió muchísimo, y eso a mí me consta, que ya no sé si las cosas por... Pero él sufrió mucho cuando terminó la relación, y que terminó con Luzbica. O sea, estás pecando de ingenuo. ¿Cómo vas a tener un romance discreto en una producción de Televisa, donde hay cientos de personas? Cualquiera de ellos se da cuenta y lo comenta. ¿Cómo vas a tener un romance discreto si vas a un restaurante que parece vitrina, para que te tomen fotografías? Igual que se las tomaron a Cuauhtémoc Blanco con Sandra Montoya, que esta lo puso en el balcón para que lo agarraran ahí, a camarada. Eso es distinto. Eso es distinto, que tú te cuides a que te sorprendan. Muy bien, Chapaneco. Pues llegó la hora de despedirnos. Oigan, se nos fue rapidísimo. Don Mario de la Reguera, muchas gracias. Oye, qué gusto estar con ustedes. Saludos a Rafa, saludos a Chapaneco, y a ti, Juelito, al ingeniero, y a todos los que hacen posible este programa. Miguel Ángel Manuel. Y ahora lo escucha, por ejemplo. Los vibrios, jovenito, mi querido Rafa Mario. Rafa, muchas gracias a Rafa Martínez. Un abrazo a todos. Muy bien, pues a nombre de Flor Rubio, yo soy Juelo Parrilli, muchas gracias a todos, a nuestra cabina, por supuesto, y sobre todo a usted. Hasta mañana. Gracias.